Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el problema que generan en los ecosistemas las especies invasoras o importadas. Bienvenidos. El problema de las especies invasoras regularmente se presenta por la intervención o el descuido humano. Uno de los ejemplos más claros de esta problemática es el despez león, que ha sido introducido gracias a que por su vistosidad ha sido llevado a diferentes partes del mundo para ser usado en acuarios u otros espacios de este tipo. Uno de los sitios del mundo en el que más se presenta esta problemática y que está siendo enfrentada a través de estrategias de participación con la comunidad es San Andrés Islas en Colombia. Uno de los problemas de introducir especies en un ecosistema es que cambia completamente el paisaje. Aquí podemos ver que en este ecosistema de bosque alto andino fueron introducidos eucaliptos, plantas que como ya lo dije no son nativas de este ecosistema. Junto a estos eucaliptos no se ha desarrollado el resto de la fauna porque han cambiado el pH del suelo. Pero en un espacio incluso cercano donde han desaparecido los individuos del eucalipto han empezado a crecer las especies nativas que tienen un tamaño mucho menor y una morfología totalmente diferente. Otra de las razones por las que el ser humano introduce a algunas especies en ecosistemas a los que no pertenecen es el hecho de que estas presentan un crecimiento rápido o una mayor producción. Este es el caso de los pinos que fue introducido para reforestar en terrenos de bosque alto andino, pero esto a su vez afectó el ecosistema gravemente por la acidificación del suelo. Cuando la invasión de especies es de tipo animal también podemos ver que se genera un exceso de materia orgánica que aunque puede abonar el suelo también puede contribuir a sobrealimentarlo y esto dañará las condiciones para que futuras especies que si sean nativas se desarrollen. Uno de los ejemplos más comunes de especies introducidas y que dañan gravemente los territorios es el ganado vacuno. Como lo vemos en las imágenes, el terreno por donde pasan es un suelo que está degradado y además el ganado también se encarga de eliminar la cobertura vegetal, haciendo así casi imposible que las especies nativas puedan volver a recolonizarlo. Bien y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y por favor déjenos en sus comentarios qué especies o especies invasoras hay en los ecosistemas cercanos a los sitios donde ustedes viven o transitan. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.